Voy a probar hermano la hamburguesa y la papa y le voy a decir que tan buenas son y que tan malas son. Voy con la papa. Del 1 al 10 ¿Cuánto le das del 1 al 10? Yo le doy un. Le voy a dar un 1. Música Así como te dije en el video, aquí estoy en el restaurante de MTV, aquí en American Dream, en uno de los malls más grandes de New Jersey, donde te presento diferentes cosas. En este video aprovecho para presentarte al restaurante de MTV. Es en YouTube famoso, emblemático, que hace videos espectaculares ahí en YouTube. Ahí tiene un restaurante aquí, en American Dream. Te voy a presentar, te presenté los precios. Y aquí te presento el restaurante, enfócalo. Oye, ahora estamos aquí en el restaurante de MTV, ando con mi hijo que es fan de MTV, lo sigue ahí en YouTube. Y yo le dije, bueno, vamos a aprovechar que estamos aquí en American Dream. Dime, Brando, tú que sigue a MTV de lo que tú has visto de él. Hola, mis amigos de Supremo.1. Hoy estaremos viendo sobre lo que usó en uno de sus videos. Él usó esos zapatos en uno de sus videos. Y estos son los primeros chocolates que él hizo. Y aquí podemos ver uno de sus trajes que usó, o puede ser de lo que él hizo. Y aquí podemos ver dólares regados. Por aquí hay un dólar, uno de cien dólares y los chocolates. Y ahí eso fue todo por hoy. Entonces, mira, aquí aprovechando, Brando habla con un tono bajito. Él me dice a mí que estos son uno de los técnicos que usó en mi TV. De los trajes que usa en los concursos que hace, de los chocolates que él tiene dentro de su plataforma. Los dólares que dan son el significado de los regalos que él da. No normalmente hago intros como esto, pero ahora estoy descendo cientos de metros en una caja. Que ríe más de 5 kilómetros profundo en la tierra. Y si nos gusta o no, mientras que mis amigos y yo toquemos el grado, estamos oficialmente estrenados aquí por los próximos 7 días. En los concursos que él tiene ahí en su plataforma, este restaurante está muy especial porque este restaurante como se identifica con lo que es mi TV. Mi TV de regalo, mi TV de concurso. Y ellos pusieron varias cosas en este restaurante de lo que él es y de lo que él regala y de lo que él ofrece. Aquí, por eso le invito a los que quieran venir aquí a este restaurante de mi TV. Aquí está todo lo que da y ofrece. Suscríbanse a nuestra plataforma suprano.1, activa la campanita y vamos allá. Aquí estamos en el Mall de American Dream. Aquí en el restaurante de mi TV tenemos el traje de Calamar, de Juego Calamar. Que es una serie que está en Netflix. Que mi TV hizo una imitación de esa serie en su canal de YouTube. Que, oye, tuvo 600 millones de vistas. Esa información me la dio Brando, el hijo mío, que salió en el video. Aquí está la moneda tirada en el suelo. Todo esto está aquí en el restaurante de mi TV que está en American Dream. Esa serie de Calamar tuvo muchísima vista porque era una serie que era de personas que debían dinero, que le iban a dar un premio, que ganaba. Pero esa serie, hermano, es una locura porque muchas personas perdieron la vida. En esa serie para ganar ese dinero que le iban a dar para salir de su deuda. Y mi TV hizo una imitación de eso en YouTube, en su canal. Y aquí le presentamos que él puso varias de las cosas que hace en su YouTube, en su restaurante. Por eso le invito, hermano, que aproveche un momento y nos regale ese millón de views, ese millón de likes, ese millón de comentarios que mi TV ha ganado. En nuestra plataforma Subra 1.1. Para seguir creciendo, comparte este contenido. Vamos allá. Hermano, usted sabe que no podía pasar desapercibido. Aquí en el restaurante de mi TV, voy a probar, hermano, la hamburguesa y la papa. Y le voy a decir qué tan buenas son y qué tan malas son. Voy con la papa. Del 1 al 10, ¿cuánto le das del 1 al 10? Yo le doy un. Le voy a dar un 1. ¿Qué? No, familia. Le vamos a dar un día. La papa está riquísima. Y el sándwich también está riquísima. Vamos allá. Lo vamos a probar ahora. El sándwich varón. Vamos a ver. Agarramos por aquí. Vamos a ver. El sándwich, hermano, le vamos a dar un 1 también. No, familia. El sándwich está riquísimo. Le vamos a dar un día. Así que le invito a que pueden venir aquí al restaurante de mi TV, aquí en American Dream. En Pocavallá. ¡Dios mío! Y a Última. Hala de la Florencia.